¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que está haciendo? Ten to shoot Tento 前 Tento Si ung márロ Nagata Más Agarla Na Tento Es Trabaj y Alam So Tang Martín 10 de chute Largo Magalhães 2 points 10 de chute 10 de chute Guardi Spill Martín Como se mata Que usted indica acá Spill Ortega 2 Guardi Spill Largo 2 partidas 1 partidas 1 partidas 1 partidas 1 partidas 2 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 partidas 1 partidas 1 partidas Garay, Magalona, Tubauya, Joseph number 12, Marcos, Ayono y Magalona, 1 minute and 20, Daddy, Riva, Marcos, number 2, 1 minute and 6, 15 at the shot clock, number 2, Baria, Marcos, number 12, last 45, 15 at the shot clock, number 2, 1 minute and 6, 15 at the shot clock, number 2, Baria, Marcos, number 2, Baria, Marcos, number 2, Baria, Marcos, number 1, stand upon the shot clock, number 3, 16 at the shot clock, number 10, just 15 at the shot clock, number 2, 22-11, en favor de NJD. De Bancaya, inilau, 15 of the shot clock. 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 Ten to shoot Para matagadi, may pito More penalties Precious data Pagantira, mamasa Pagantira, dapat pati Odaong Pagantira, wag salakaj! Pagantira, wag salakaj! Pagantira 4 4 4 4 5 5 5 6 7 7 8 8 9 Martinez Margot Shadla Garay Martinez 3 Martinez 10 10 10 2 12 15 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 16 16 16 15 21 20 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no 1 minuto 30 minutos. 1 minuto 30 minutos. Seguro que? ¿Está bien? 1 minuto 30 minutos. 1 minuto 30 minutos. 1 minuto 30 minutos. Mujer a la masa. 1 minuto. 2 minuto 30 minutos. 2 minuto por el segundo minuto. ¿Selente ¿sabes? 18 minutos. 1 minuto. Ya! ¿Espira la masa. 1 1 1 1 3 4 5 6 7 7 8 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 15 y a 10 15 y a 10 15 y a 10 ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias. Alvaro. Gracias. Ardes. Enano. Enano. ¡Gracias! ¡Ruenas! ¡Gracias y sesiones! Llevares, doctora ¡Ruenas! 2x2 2x2 2x3 2x5 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 3x5 3x5 4x5 5x5 6x5 6x5 7x5 7x5 9x5 9x5 10x5 11x6 11x5 Gracias.